Medical House te presenta el último avance en tecnología para el cuidado del sistema articular. Árnica es un medicamento homeopático y antiinflamatorio. Está hecho a base de Arnicamon D6. Esta árnica nos ayuda para golpes, contusiones, posquirúrgicos, fracturas y esguinces, haciendo que desinflame más rápido la parte afectada y que no queden moretones dentro de ella. Se toman 20 gotas, 3 veces al día sublinguales y vienen un contenido de 30 mililitros. No olvides visitar www.medicalhouse.com.co para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades. Con el respaldo de Laboratorios NaturTech.